Esta jornada que tiene que ver con el diálogo y el trabajo conjunto que venimos desarrollando entre la UNLAR y AMP, tiene que ver hoy específicamente con recuperar el pensamiento de Simón Rodríguez, recuperar la vigencia de esa pedagogía latinoamericana que mucho nos interpela y nos hace pensar en estos conceptos de desafíos educativos, de pensar la diversidad, de pensar las realidades territoriales y sobre todo animarnos a pensar una construcción desde Latinoamérica, pero también de esta epistemología situada que nosotros siempre hacemos hincapié. Estamos en presencia de grandes revoluciones de época, entre otras las de género, que sin embargo se remontan a mucho tiempo porque la realidad es que el patriarcado tiene miles de años y por eso recuperar la historia de las luchas nos lleva también a Simón Rodríguez y no solo. De todas maneras, esta efervescencia que se vive particularmente en Argentina y en el continente acerca de esas demandas interculturales y de igualdad de lo diverso, interpela a la escuela e interpela el aula. A nosotros nos parece además importante agregar que este desafío no se da en un vacío histórico, sino en el marco de una ofensiva muy fuerte del neoliberalismo por imponer un modelo educativo que arrase con el sistema público. Este trabajo que es político, sindical, que es cultural y pedagógico, que viene desarrollando AMP desde hace tantos años, fructifica con este tipo de acciones. Las relaciones cordiales que venimos desarrollando de un tiempo a esta parte con la Universidad Nacional de La Rioja permite que no estemos tan solo nosotros, pero tampoco la Universidad del Pueblo se sienta aislada.